Espero tu request, a ver Ve que vete allá a la oficina Porque voy a hacer un request ahorita Ve allá a la oficina Voy a hacer un live ahorita ¿Quieres hacer un live? Sí, 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 pero voy a hacer un live con alguien A ver Oye, es una preguntita Aquí ella dice, esta ella en una sala Pero ella quiere que en vez de pestañas Una paleta ¿Una paleta? Pero ella lleva paleta Ah, no, entonces ponle otra cosa No, porque ella trae la paleta A ver, dice A ver, le voy a hacer el request Claro que soy yo No, chicas Es que miren, yo no puedo dejar que Peque vea esas cosas Porque sería yo meterle allá Otro tipo de sentimientos ¿Sí me entienden? Entonces me hizo decline A ver Vamos a meternos A ver si la Marisol Ja, ja, aquí te espuelen Miren, chicas de TikTok Para que vean Chicas de TikTok Ay Perdón Para que vea la gente de TikTok Ok Que le estoy haciendo un request Ahí Vamos a ver la señora ¿Qué tiene que decir? Aquí estoy Sí, bueno Aquí estoy presente Señora Mayuli Bueno Mira A ver, ¿cuál es tu problema, chula? A ver, para empezar Quiero que me digas Por qué me andas comentando Mira En mis horas de trabajo Para empezar Para empezar Primeramente te voy a decir algo No, 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 espérame Me estás preguntando a mí, ¿no? Y te quiero preguntar ¿Cuál es tu puto problema? Dime a ti para empezar ¿Has comprado alguno de mis productos? Fíjate que desgraciadamente No porque no los ocupo Pero te voy a decir Te voy a decir una cosa No No, si ocupas Si ocupas De hecho, mira Te voy a decir si ocupas Ocupas Tres kilos de colágeno Ocupas Mira Mira, mi amor Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Amargada Y te voy a decir una cosa A mí no me digas nada Aquí espérate Porque este es mi live Y todas esas dos mil personas Que están ahí Son gracias a mí Y tú crees que yo lo necesito Perdón Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa A ver, dime A ver, vamos a ver Te voy a dejar hablar Mira, en primer lugar Yo jamás hablé de ti Tú vendes un producto Que es un product Que está en el mercado ¿No? Una cosa es Faltar Faltar respeto Y otra muy diferente Hablar Y dar mi opinión Sobre tu producto Que a tres personas Que yo conozco No le han funcionado Yo soy enfermera Ok, espérame Espérame Bueno, pero tú ¿Tú te lo has tomado o no? Ten respeto ¿Te lo has tomado o no? Ten respeto Porque educación no tienes En primer lugar Porque eres vulgar para hablar Y me da pena por tus hijos Más que nada No por ti Porque eres una mujer madura A mí me da pena por tu hija Qué vergüenza Yo soy una mamá Ejemplar Porque mira, fíjate Mi hija Y lo que te duele Es que mi hija es feliz Cosa que tú no lograste Con ese gran hombre Que perdiste Y es lo que te duele Mi hija Vende mejor tu producto Deja de involucrarme a mí Porque yo di mi comentario Jamás te falté al respeto Yo no dije la palabra Pulera Porque esa no está en mi vocabulario Está en el tuyo Yo tengo educación En el tuyo Yo tengo educación Yo no soy de rancho Orgullosamente mexicana Yo me quedé aquí Mira Y tú Es muy corriente Acéptalo Lupillo Es feliz con Giselle Y con tus hijos Y por respeto a ellos Me da pena Que me sigas involucrando Involucres a mi hija Mejor Dedícate A ti A ver Cómo me mejoras Mira Para empezar Te voy a decir Por eso me metí aquí A mí me molesta Déjame te digo algo Y si yo tengo la necesidad De pedir una disculpa Lo voy a hacer Dime Pero déjame te digo algo Tú te metiste A un espacio Que es un espacio El único espacio Que yo tengo para trabajar Si no has usado Ningún producto Mira No tienes por qué hablar Yo puedo hablar Dos Invita a tus amigas Que compraron mi producto Y que ellas lo hagan Y que ellas lo digan Señora Dos Ok Déjame decirte otra cosa Dos Si tú fueras una mamá Tan ejemplar Soy chingona Tan chingona Como dices No anduvieras metiéndote A los lives De la mamá De los hijastros De tu hija A decir pendejadas Porque uno como mamá Muchas veces Se amarra un huevo De decir lo que siente Por los hijos Yo hablé con Lupillo Y hablé con Lupillo Y está totalmente mal Dice que tú no eres su mamá Que su mamá Es otra señora Que tu mamá Es otra señora Que tú nunca la creaste Mira Eso sale sobrando Ahora Y yo Eso sale sobrando En cualquier momento Si tú fuiste Alguna clienta mía En algún momento Y utilizaste mi producto Y no te funcionó Aceptaría eso Pero yo busqué En el red Claro Que no voy a comprar Un producto que no sirve Entonces tú nunca Compraste Ahora Escúchame Escúchame ¿Sabes por qué me metí? A mi negocio A hablar No, 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 no Olvídate Olvídate Tú hablaste De hablar Escúchame tú a mí De mi negocio Escúchame tú a mí Sí señora No Ok A ver Yo te escucho Tú me estás preguntando a mí ¿Por qué me meto a una página? Yo nunca te he seguido A mí me han salido Cosas tuyas Y Porque sé de personas Muy allegadas Que antes de conocerte Probaron eso Y no sirvió para nada Ok Mi comentario Es muy libre Porque tú estás vendiendo Un producto al mercado Excuse me So cualquier persona Puede opinar Yo Lo que yo haya Hecho Si mi hija En un tiempo creció Con mi mamá Ese no es problema tuyo Eso no deja de ser Que yo sea su madre Y soy ejemplar ¿Por qué? Porque mírala Cómo es ella Mírala Cómo se desenvuelve No está Ella no vive De tus chismes Ella no vive De hecho Déjame te cuento Cuál fue el problema Que yo tuve con ellos Espérame 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 El problema Lo tuvo tu hija Conmigo No, no, no Espérame Porque no ha acabado No he acabado Yo en ningún momento He tenido ningún problema Con tu hija No Deja que termine Y yo te dejo hablar Mira Déjame hablar En ningún problema En ningún momento Yo he tenido ningún problema Con tu hija Al contrario Yo siempre Les he dicho A mis hijos Que la respeten Y la respeten Y la quieren Como ella también El problema Lo tuvo ella Porque un día Una periodista Sacó unas fotos De tu hija Diciendo que era Super Lupi Y obviamente Pensó que fui yo No lo fui Sacaron fotos Diciendo que eres Super Y de ahí Fue el problema Que Pues no es el cuerpo Que tiene Mika Mika es modelo Mika fue modelo Está hermosa Es mi problema Yo nunca he tenido Nada que ver con eso Y de hecho Tengo el mensaje De Lupillo todavía Que te lo puedo enseñar En donde ellos Se molestaron conmigo Porque salió esa nota A mí No me interesa Lo que hayan sacado Tú vives de los chinos Y pones de los chinos No, no Yo te pido Si no quieres Tener un problema Conmigo Donde quieras Nos vemos Donde quieras Nos vemos Dime que me vas A tumbar los dientes Dime dónde Yo Yo te busco Dime dónde Porque las viejas Como tú Te merecen Que le saben Como que estoy hablando Por eso estás así Por eso estás así Porque nadie te quiere Como una mujer Casada Por eso estoy como Estoy como Mira Mira Estás que te mueres Por Lupillo Cuando él no te pela No te pela Sácame de tu boca Sácame de tu boca Porque yo Tú comes de mí ¿Sabes por qué? Porque yo Nunca Yo nunca Nunca te respondí A las llamadas Porque yo no me interesa Tus chismes Ni tu mundo Yo trabajo ¿Quieres que te pongo Con llamada? Ay que poca Ya mire que no tienes Mira Te faltan pantalones Mija De patrona De patrona No tienes nada Lástima Se me hace muy culero Se me hace muy culero Que seas tan O sea Que ver un año Contigo En serio O sea Estás llamándome En mis horas de trabajo Porque tú me estás exhibiendo Señora Qué bonita Abuelatra Que duelo Un aplauso para la abuelata Tu abuelatra de 47 años Que no ocupa de ti Te felicito Porque tienes Una familia increíble Claro Porque tienes una hija increíble Aunque te duela 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 Mija Búrlate Porque es lo único Que sabes hacer Te duelen mucho Te voy a decir algo A mí no me gusta Recoger Porque no te quiero No te quiero Déjalo en paz Ni regalado Ni regalado Ni regalado Ni regalado Ni regalado Los como se dice Llaveritos que cargas Los novesitos Botijas Consíguete a alguien bien Lupe no va a volver contigo Perdón Es feliz ¿Tú crees que yo quiero A Lupe? Él es feliz Claro ¿Tú crees que yo quiero Por eso lloras Por eso sacas cosas Nos das tanta risa Me da más pena a tus chicos Tus chicos Sí me da más pena Porque se dan cuenta De lo que hablo Ok, mira, imagínate Te voy a decir algo Nada más A ver No me interesa No me interesa Tu yerno está tan enamorado De tu hija Sigue Sigue ¿Sigue qué? ¿Habla? Ay, ay, ay Mira la moscosa No, no, no Me causa mucha risa No voy a caer en tu juego Mira, mejor Mejor agarra un avión Y la regate a Culiacán Echate una copa de vino Ponte bien peda Porque se ve que No, mi reina Yo estoy No, pues Con mi mamá No te metas, estúpida Con mi mamá No te metas Porque ahí Si te lo haces Yo soy la que te voy a sacar Con tu mamá Siempre de Jalisco Donde rizan las mujeres De verdad Mira aquí estos tubos Tú, ¿vale? Aquí Mira Métetelos donde te quepan Métetelos en la boca Para que te calles En su boca Así que a chingar En su boca En su boca En su boca Y a usted Chingue su madre usted Porque es una vulgar Le voy a dar Un kilo de colágeno Toma un kilo de colágeno Y váyase a chingar A ti te voy a chingar A ti es a la que voy a chingar Para que aprendas A respetar Y a la chingada Para que aprendas A respetar a Doña Rosa Y a toda la gente Porque eres una vieja Corriente y vulgar Bye, mi amor Suelte Ya quisiera verte como yo Mi reina Ya quisiera Ya quisiera Adiós Adiós, señora Adiós, señora Te felicito por todo Tu buena Ay, ¿y tú con esa boca? Ay, por favor Eres más corriente que él Y más corrienteada Que el 101 Corriente Adiós, adiós Adiós Como un colupe Soy de rancho Pero no corriente De rancho Pero no corriente Ay, vieja A ti es a tu madre Bye, bye, bye Ay, mija Se está bien feliz ¿Verdad? A chingar a su madre A chingar a su madre Acá de explicar Yo que con ti Fíjate, güey Órale A chingar a su madre Adiós Con suerte Bendiciones Adiós Pinche vieja loca Adiós Adiós Pues, chicas Aquí les presento Aquí les presento Marisol Marisol Chávez Vamos Para servirles Abuelastra de mi hija Muy bonita Claro Muy bonitas manos Claro No ocupo de ti Porque mira ¿Sabes qué? Gracias a Dios Mis padres No ocuparon Como el tuyo De comer de lupe No ocuparon Yo trabajo Mi reina No A tú A tu madre Porque Cuando caigas En el hospital Te voy a dejar morir Órale A chingar a tu Y yo trabajo No como de ti Como tú de chisme Tú comes de lupe Te voy a buscar Te voy a buscar Y ya veremos Ya veremos Qué tan chingona eres No Vieja tu madre Esa sí está vieja Vieja tu madre Lo que te duele Es que mi hija Está hermosa Joven y bonita No como tú No es vulgar Tú eres Sí se le nota Se le nota Se le nota Se le ve Por eso tú eres Lloras Por favor Ya crece Vete con tu botija Vete con tu botija Yo soy feliz sola Claro No me meto Con la vida De la gente Que no me importa Como tú Ok Por eso te doy Para que dejes De hablar Y hagas algo Provechoso No me metas En tus pinches Peros Ok Chinga tu madre Bye Te gusta Bye Adiós 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 Perrita Bye 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 Tú vete con las monias Porque yo soy de aquí Vete con los niños Para Amara Yo soy de aquí Mija I'm from here Learn the language Or get the fuck out of here 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 Órale Get the fuck out of here Bye 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 Para callarte la boca Nomás por eso No quieres que otra cosa Stupid